Así es licenciada, muy buenas tardes, 12 grados al momento en la ciudad, el cielo nublado y las áreas de lluvia han estado presentes desde ayer durante la noche en algunos sectores del área metropolitana en el transcurso de la madrugada y durante estas primeras horas. Prácticamente es el panorama durante esta tarde, 14 grados la temperatura y por la noche 11 grados, cielo nublado y la lluvia presente para el día de mañana, la lluvia presente en las primeras horas y luego mejora el panorama y ya para el fin de semana hablamos de un ambiente caluroso. Es un breve avance, información completa más adelante. Desde días anteriores, la llegada de este sistema frontal ha dejado este panorama de cielo nublado y áreas de precipitación de manera intermitente dentro del área metropolitana para que lo tenga en consideración y sobre todo si va a conducir el pavimento se mantiene resbaladizo, así es que extremar precauciones. Nublado, llovizna ocasional y neblina durante esta tarde y noche, 14 grados centígrados, la temperatura máxima y para finalizar la jornada, cielo nublado, llovizna, neblina y este ambiente frío con 11 grados centígrados. ¿Cómo va a estar el panorama para los próximos días? Todavía nublado, variable y lluvia durante las primeras horas de este jueves, máxima de 20 grados y luego el panorama se recupera prácticamente para el fin de semana. Incluso podríamos destacarlo como un ambiente caluroso con valores que llegan hasta los 30 grados este viernes, sábado con máxima de 26, domingo 18 y 29 y para el lunes, cielo medio nublado, parcialmente soleado y el viento soplando con 30 grados. Son los detalles, vamos a una pequeña pausa y regresamos con más a este telediario. ¡Gracias!